Mucha gente me había estado respondiendo a mi vídeo anterior diciendo que si queríais que se hubiese de Falguis, así que bueno comenzamos. Bueno chicos ya estamos de vuelta aquí en Falguis Ultimate Knock Knock, si así se pronuncia y bueno estamos aquí con el mono. Si así se llama porque me lo ha dicho con el delante para que quede más épico y si por si alguien se lo preguntaba estoy jugando en play porque no soy rico en juegos me lo compré con el playstation plus así que bueno vamos a echarnos una partidita y a ver qué tal. Bueno chicos ya estamos aquí en la primera ronda y bueno aquí hay que atravesar las puertas porque mirad las puertas que se abren porque luego hay algunas que no se abren. Esas son las falsas digo yo. Hombre si no cuáles van a ser. Oye 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 pero bueno mirad un caballo si hay un caballo en la partida aunque parece más un burro no sé bueno da igual yo soy un mono tampoco es que sea una persona muy se tenga una skin muy buena eh a ver uy 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 como están de alteraditos eh bueno bueno míralo el caballo míralo este está alterado pero vamos saltando como como Heidi a ver a ver si nos clasificamos que no creo ah sí 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 oye ahí está bueno chicos ya estamos en la segunda ronda y esta es de supervivencia no hay que caerse así que bueno vamos a intentar no caernos y obviamente yo llevo jugando salió un juego hace un mes en las places en el playstation plus gratis y bueno llevo jugando más o menos pues no un mes entero sino a lo mejor dos o tres semanas y bueno pues tampoco se sea tan bueno así que no os desilusionéis si no llegamos a ganar que es lo más probable y vamos a ver porque aquí la gente suele estar muy alterada esta sesión creo que es una sesión un poco más tranquilita no empiezan aquí a enganchar y no paran es que no paran mirad un mono hola hola oye 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 no le peguéis más golpes a mi mono mira el caballo que estaba saltando como Heidi a ver vamos para acá unas salchichas todo muy random aquí no sé yo y esto que es es que esto que es ah bien 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 esta ha sido facilita bueno chicos esta es por equipo y creo que nos ha tocado con el caballito de Heidi así que bueno vamos a ver por qué esta tenemos que llevar el balón hacia la final y bueno pues vais a ver que bueno pues normalmente todo el mundo está jugando a mi mafalwis y sabréis lo que pasa ahora después pero bueno por si no lo sabíais o porque si no jugáis o algo al final se nos van a abrir unas puertas bueno no va a haber no va a se van a quitar las paredes y vamos a poder eh parar al compañero a los demás así que vamos a ver porque creo que mi equipo es bastante bueno la verdad el caballito ese me cae bien y tengo aquí un compañero mono uy que nos partimos los pies a ver a ver a ver a ver tenemos que bajar antes de que lo haga otro equipo a ver si llegamos a la final al menos a ver a ver a ver a ver vamos 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 bien bien últimamente se me está dando bien esto eh porque hay veces que no veis todo vosotros pero bueno esta partida se me está dando bien si señor así bueno a ver que toca en la siguiente ronda vale chicos ya esta es la última ronda ya estamos en la final una final con tanta gente o sea mirad es que hay ahí hasta robots y todo y gente que se cree superman bueno eso ya no lo se mirad aquí hay mucha gente hay hasta un boxeador profesional que no nos pegue por favor ya hemos llegado a la final wow eh me pensaba yo que iba a haber alguna ronda más eh por favor no os desilusionéis si no gano si no tal porque no soy un profesional lo siento mucho es un juego nuevo que ha salido hace poquito y pues no tengo yo ni idea de como se juega casi está jugando un poquito y ya eh no os quedáis aquí que soy súper nivel dios uy esta final ya me había salido más veces y se me da un poco mal eh a ver no creo que nos van a ganar si nos van por nada bueno por nada a ver había dos o tres personas más bueno ha ganado este tío vale amigo muy bien venga sí 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 ala vamos porque es un poquito el mejor y bueno a ver no ha estado mal no ha estado mal esta partida me pensaba yo que iba a ser más larga eh no ha estado nada mal así que bueno chicos creo que por aquí vamos a ir dejando el vídeo porque oye me ha gustado me ha gustado y bueno si queréis que siga subiendo sobre este juego que pues todavía soy un poco más novato en este juego y pues si queréis que siga subiendo este juego por favor apoyarlo con un gran like y si veo que pues este juego va apoyado con visualizaciones y likes pues intentaré traer más partes sobre este juego así que bueno espero que os haya gustado este nuevo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo adiós